...que ha reflexionado a la hora de escribir esto, ha reflexionado, porque como siempre digo yo cuando estamos en estas cosas, la conciencia vale más que mis testigos, ha reflexionado diciendo la verdad que estoy filmando algo que no leí, que no puedo regalar y estoy metiendo en cana a cuatro personas sin que tengan el derecho lógico de que se analice los actos que correspondían a esta situación. Y entonces dice, porque además para otras cuestiones quiero decirles que recién hoy a la mañana mis abogados pudieron tomar la sentencia que ya tenían ayer los medios.